¡Muy buenos días! Y ayer en San Pedro Sula fuimos testigos de un partido polémico, polémico por el arbitraje, ya lo habíamos advertido, el árbitro le quedaba muy grande la camiseta para este partido entre el cuadro Real España y el cuadro Maratón de la ciudad de San Pedro Sula. Un juego en donde Douglas Caetano aprovecha el error defensivo de Lucas, la pelota le queda rebotando y a la media vuelta exactamente el brasileño define de esta manera para meter a Rade Pasto el balón al fondo de la red y poner a ganar al cuadro Real España. Pero luego de esta colita que saca Michel Brown sale un excelente gol de Jerry Palacios que llega a dos en total en cuanto a goleo en el campeonato de la Liga Nacional. Es realmente una jugada para disfrutar la forma como técnicamente Michel Brown hace ese pase. Luego el árbitro se equivoca, aquí pita penal y luego primero no había sancionado el penal, luego pita penal viene y luego en línea Juan Rodas le quita la decisión arbitral y dice que no hay penal y decreta saque de puerta. La verdad que en esta jugada creo que sí hubo penal, se dejó, se le faltó mucho el respeto al árbitro y esto degeneró el partido. Luego falla el defensor Pando Ramírez y el que llegaba era Elkin González para definir de esta manera. Primero no le da con la cabeza al balón y no la rezaga y luego cuando quiere patear el balón y despejarlo del área se lleva un poquito de grama y ahí termina todo. En esta jugada no hay penal, en esta jugada el árbitro se equivoca cuando el defensor del equipo Real España saca legalmente el balón, pero el árbitro fue todo un desastre. Y aquí como que la justicia divina también tuvo su parte ya que el balón Jerry Palacios bota en la ejecución del tiro penal. Dos a uno fue el resultado final, ganó Maratón en la clasificación pero el partido de ayer lo perdió. La clasificación de Maratón fue justa, a lo largo de los 180 minutos a mi criterio estuvo en las ocasiones mayores de gol, pero sin dejar de reconocer que España hizo muy bien las cosas. ¿Creyó un partido tan complicado como el de esta noche? Sí, 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 sí. Yo lo veía complicado, es un clásico, una semifinal. Y España es un buen equipo, no hay duda. Maratón también es un buen equipo. Así que ahora tendremos que prepararnos, descansar y prepararnos para la final. Bueno, ahí estaba Don Manolo Queosellán al momento de dar declaraciones de lo que sucedía precisamente en el estadio de la ciudad de San Pedro Azul en donde el equipo Maratón lograba clasificar perdiendo el juego dos por uno. Mal arbitraje, porque no se puede justificar el arbitraje del señor Mendoza y realmente esto dejó mucho que desear. Tal vez espero de que tenga mejor arbitraje lo que será la definición del campeonato en la gran final entre Olimpia y el cuadro Maratón. En Tegucigalpa se vivió una decepción y fue Motagua. Motagua se cae en el segundo juego luego de haber ganado el primer partido. Necesitaba solo... Bueno, Motagua tenía las tres opciones. Empatando, clasificaba. Con un gol no le ganaba el Olimpia a la clasificación y bueno, y ganando el juego. Aquí estaba Olimpia poniendo con este joven Rodas. Rojas Rodas. Aparecieron los jóvenes por parte de Olimpia y en definitiva el cuadro blanco de la capital de la República lograba el triunfo ante el equipo azul profundo de dos goles por cero sacando su casta en Olimpia. Demostrando que el Olimpia pues tenía equipo en lo que todo mundo sostenía. Olimpia tenía el equipo para poder pelear en el campeonato. Le faltaba la garra, le faltaba el mejor planteamiento y ayer ante Motagua sucedió lo que todo mundo esperaba. A una reacción de Olimpia. Motagua se cae en el final del campeonato, en el último juego y deja ir la clasificación a la ronda final del torneo de la Liga Nacional. Realmente de la mano la tenía ya. Es un golazo el de Dani Turcios, la forma como le pega y los olimpistas celebraron ayer a lo grande en todo lo largo y ancho de la capital de la República y del territorio nacional en donde tienen muchos aficionados. La final Olimpia frente a Maratón. ...de definir y perdimos. ¿Cuáles fueron los elementos claves para que hoy perdiera a su equipo, profesor? ¿Qué falló, qué falló? No, ellos acertaron en dos ocasiones. ¿Por qué se vio un Motagua que no reaccionó ante la sede de Olimpia? Vamos, pues. No, sí reaccionó, no la metimos. Porque tuvimos que meterla y no la metimos. Pero ya en los últimos minutos. No, en el primer tiempo también. ¿Se siente mal de haber perdido así y viendo a su equipo jugar como eso? Sí, 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 sí. Fugó bien. El equipo jugó bien. ¿Cree que se confiaron, tal vez? No, no creo. ¿Exceso de confianza? No, no, no. No, no, no. Ellos hicieron... El segundo gol fue un poema de gol, ¿no? Bueno, don Juan de Dios Castillo reconoce que fue un golazo con el cual y le da todos los méritos a la Olimpia. Se quedó Motagua, se quedó el Real España a planificar el próximo año la manera de cómo llegan a la fase final y cómo logran el campeonato de la Liga Nacional. Hasta ahora los dos equipos que han llegado llegan con méritos propios. Lastimosamente el arbitraje en San Pedro Sula no fue el correcto, aun y cuando no incidió en lo que fue la eliminatoria. Este maratón tiene muy bien ganada su clasificación a la fase final del campeonato de la Liga Nacional. María José, te felicito, ganó tu equipo. Cristian, lo siento, a trabajar para seguir mejorando en el caso del equipo Real España. Amigos, los saludos desde la ciudad de San Pedro, esta ciudad que es alma, vida y corazón en el territorio nacional. Buenos días, con permiso y que disfruten esta hora del almuerzo.